El origen de las olas gigantes observadas en océanos de todo el mundo ha sido descubierto. El principio se basa en la resonancia existente en la teoría de ondas, donde si las crestas y los valles coinciden, aumenta la altura de la ola. Esta forma de explicarlo hacía que las olas no llegaran a estos 25 metros. O sea, lo que es la teoría nos diría que les faltaría un 20%, entre 15 y 20% de altura. Bueno, pues se ha visto entonces, ha tenido en cuenta otra cuestión más, y es que las olas que se producen en el mar no son simétricas a las crestas de los valles. Esa asimetría aporta este 20 o 15% más para conseguir estas olas de hasta 25 metros de altura. Las mediciones para el estudio se han realizado desde el año 1995 y se ha podido comprobar que los modelos matemáticos referentes a las ondas se ajustan a esos datos. El objetivo es prevenir accidentes de barcos o no situar plataformas petrolíferas en áreas peligrosas. Conociendo los sitios donde se produce más frecuentemente la confluencia de estos dos eventos, pues tenerlos fuera de las rutas habituales o evitar tener que hacer allí plataformas, como se han hecho en algunos lugares, que las convierten en mayor riesgo. Con lo cual es tener los datos, predecir y dar los datos diciendo, esto si podéis evitarlo lo evitáis. Cuantos más datos se saben, mejor conocemos los océanos, lo que permite evitar situaciones de riesgo y trazar rutas marítimas más seguras.